Mariposa de Añil, saludos, saludos, gracias por estar con nosotros, Mariposita de Añil, bendiciones. Se les agradece por ese like y por estar con nosotros. Don Hipólito. Vamos a hacer la participación del discurso, que también va a explicar cuando se sienta con la mágica Duxaina, ¿verdad? Veamos qué dice nuestra empresa, ¿verdad? Vamos a ver qué nos puede representar usted. Usted no se oye bien, que por favor la apague. Bueno, seguimos señoras y señores, vamos a ver ahí a Don Hipólito ahorita. 47 conectados, 81 likes. Dejando esos likes, señores, dejándolos, por favor. Le voy a tocar la puerta negra. La puerta negra. La puerta negra. Uy, la puerta negra. De los tigres del sur. Del norte. Que le deje así sin el micrófono. Que le deje así sin el micrófono. ¿El que está haciendo falso? Está haciendo falso. Ah, no. Oh. ¿Lo hay? ¿Lo hay? ¿Lo hay? Bueno, GG World, muchas gracias, muchas gracias, feliz noche, bendiciones. ¡Gracias! 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 la gema y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Dígale, don Hipólito, que toque el Chipi Chipi a don Gustavito que cante, por favor. Los caminos de la Vida, le gustan. Hola, hola, ¿cómo estamos? Hola, los caminos de la Vida. Chipi Chipi, dice. Chipi Chipi, y que él la cante. No se puede, no se puede. No esté acoplado, no se puede. No se puede. Tiene que estudiar. Melodía es melodía, ¿verdad? Sí. Y cantada es cantada. Sí. Sí, la vez pasada le costó la calandria, ¿verdad? Sí. La calandria. Ya vieron. Sí, es verdad. El vuelo tocando la cucaracha, dice. ¡Chimbe! No, 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 no. ¡Chimbe! 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Chimbe! ¡Chimbe! dice chimbera chimbera no hay nadie ahorita bueno si con cuidado presten al apóstol para que toque El salivazo, dice, claro, ya con la vaselina puesta, dice Gigi Chimbera, quizás por eso su esposa se enamoró de él, dice Mariposita. Bueno, que cante dos también, don Gustavito. Yo te canto, ¿to qué? No, no hay problema. Vaya, el de Mariposita. ¿Cuál? La de izquierda. Bueno, vamos a interpretar un par de cancitas más. Tal vez la carga, la que también llega cuando está desgastado, empieza a fallar el micrófono. Cuando la carga quizás va a bajar. Podría ser, no, el cable se les corta. Esa se despliega. Bueno, pues aquí vamos con Gustavito. Nos falta alguien que toque el piano, dice. Es que con piano va a salir el derecho de autor. No, no irá a terminarse. Cómo no, ya, pero no hay donde ahorita. No, allá. No hay la tierra. Vamos hasta que nos alcance acá el paquete. Vamos, está bonita. Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 guau vamos porque no puedo aguantar de tu amor un desaire cuando vayas conmigo y apoyada en mi hombro no voltees la cara elizabeth alfaro saludo saludo gracias por su like porque no lo soporto cuando vayas conmigo y abrazada en mi hombro gracias gracias irma de gracias gracias por su like gracias gracias cuando vayas conmigo no mires a nadie porque no aguanto de tu amor un desaire cuando vayas conmigo y apoyada en mi hombro no voltees la cara porque no lo soporto robocop ya gana por vestimenta dice ha de ser artista ya es que es artista por eso se viste así barro vamos cuando vayas conmigo y apoyada en mi hombro no voltees la cara chica pero imagínate que vaya apoyada en tu hombro porque no lo soporto pesa igual que la presto barba no vas a poderla cuando vayas conmigo y sientas el latido de mi sangre tan solo cuando vayas conmigo que será de verdad de que le has imitado le has imitado en la vestimenta a candadito mira un día te vamos a poner la charra fíjate para que cantejo la música de charro te parece yo creo que te quedaría bien vamos te gustaría que te pongamos la charra cada día de mal la presto barba de chisme está provocó cante 40 y 20 de jose jose dice eliceo vaya 40 y 20 eliceo le queda mal ahí le voy a quedar mal porque no la tengo muy practicada esa canción pero si se la voy a prometer cantar se la señora de las cuatro décadas señora de las cuatro décadas en la música de se va don pablito bueno 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 le voy a dar gracias señor primeramente por un día que nos ha regalado porque aquí estamos todos reunidos que dios me los bendiga y que mañana llegamos de nuevo dándole apoyo al canal padrima salvador un canal de bendición primeramente le doy gracias señor porque él ha permitido estar aquí con ustedes en este canal démosle todos los likes que faltan todavía abajo ya vamos a llegar a los 100 que pasemos de los 100 bueno primeramente saluditos doña catalina bendiciones cuídense un gusto abrazo para mí mañana si dios quiera estamos de nuevo aquí también a la hija papadina salvador también bendiciones y primeramente estamos de nuevo mañana por acá y también amanda miguel también amanda miguel sinceramente unos minutos de la chancla de lo que lo que lo que la ex don pablito dice el liceo no le digas que va a poner la charla porque ya no va a querer dejar de cantar una de corridos una de corridos una de corridos 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 que cante la llave de mi alma aquí tienes las llaves de mi alma puedes entrar a la hora que tú quieras si hay alguien en el mundo que pudo darte lo que yo tenía aquí tienes las llaves de mi alma puedes entrar a la hora que tú quieras para que veas que hay alguien en el mundo que como yo te quisiera quiero ver 25 rosas no no sé cuál cuál de las dos que eran pero hay dos canciones que son de 25 rosas cualquiera y la más la más así rancherona la más la más la ranchera gracias y gracias gracias y otra vez eso robocop así me llega a vos como una rocola solo le echo la moneda y echa a andar la canción nos está quedando mal robocop hoy que está pasando rubén al cantar saludos saludos de cantarle mi robocop dice necesita dormir más robocop dice mucho lo desvela mucho de que de la noche vamos robo con vamos vamos robo con una alguna de los alegres de terán puro una de los alegres de terán vaya pues ni una gota de llanto brotará de mis ojos cuando llegue el momento de nuestra despedida aunque fuiste mi vida el amor más querido pero tú quieres gracias Rubén al cantar gracias gracias a buscar otro nido cuando ya no me mire cuando te hayas marchado le daré rienda suelta a mi llanto guardado porque llevas contigo la mitad de mi vida y en mi pecho me dejas un dolor bien clavado ni una gota de llanto ni una gota de llanto brotará de mis ojos cuando llegue el momento de nuestra despedida aunque fuiste mi vida el amor más querido pero tú quieres irte a buscar otro nido cuando ya no me mire cuando te hayas marchado le daré rienda suelta a mi llanto guardado porque llevas contigo la mitad de mi vida y en mi pecho me dejas un dolor bien clavado tan 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 una acá hermosísimo lucero te la voy a dejar cantar si te lo puedes a donde te hayas hermosísimo lucero después de esta vamos Gustavito a quien estás iluminándole la vida quisiera estar donde tú estás ahorita para arrancarte de los brazos donde duermes quisiera ser aquella nube pasajera para buscarte en los lugares que te escondes y desde el fondo y desde el fondo de mi copa yo te miro con esos ojos que te canto mis canciones tú eres el sol con que se alumbra mi existir tú eres el agua con que se apaga mi ser tú eres el aire que respiro para vivir tú eres la tierra donde al fin descansaré si me emborracho pa' olvidarte no te olvido porque en el fondo de mi copa te estoy viendo y desde el fondo de esa copa tu te burla con esos ojos que me mata el pensamiento tú eres el sol con que se alumbra mi existir tú eres el agua con que se apaga mi ser tú eres el aire que respiro pa' vivir tú eres la tierra donde al fin descansaré ese robo cup vamos gustavisto vamos gusta robocop viste shopping center el único está bueno voy a buscar shopping centre acá en el centro de san salvador centro histórico es que aquí preguntaban quién viste bueno le da risa vamos gustando desembuche no te vayas a ahorcar vamos a no me asusta que las canciones y recorrer las calles quedaría yo por el espal de ti una caricia quedaría yo si tus lindos labios me llamaran quedaría yo por ser parte de tu vida y recorrer las calles mirar a la gente lleno de alegría quedaría yo por tener un poeta de un poeta y escribirte versos con lindas flores de la floresta de la floresta que las tus lindos labios me llamaran quedaría yo por tener En el alma de un poeta y escribirte versos con lindas flores de la floresta. ¡Eso! Hotel California están pidiendo acá. Hotel California. Chimbera C, Amanda Miel, Gana Rubén Alcántara, Hotel California, Chimbera y el gato como sin ganas. Driesing up to the air. What happened at this time. When the show made the way. When they take you in this broadened night. Put your hands in stand. Welcome to the hotel California. Will you love the place. ethanol California, clamor. Mariposa de Marino. Where do you brew? When you lure at the hotel California. Mariposa de Marino. Wow, hij STEVEBRA, buzzes up to the mountain. Hi particularly now. La reinita a la fuerza, no va a puesto al pantalón. Provenga acá. Ja, 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 mariposita. Mariposita de Aníbal Chimbera. La reinita a la fuerza, no va a puesto al pantalón. La reinita a la fuerza, no va a puesto al pantalón. La reinita a la fuerza, no va a puesto al pantalón. La reinita a la fuerza, no va a puesto al pantalón. La reinita a la fuerza, no va a puesto al pantalón. La reinita a la fuerza, no va a puesto al pantalón. La reinita a la fuerza, no va a puesto al pantalón. La reinita a la fuerza, no va a puesto al pantalón. La reinita a la fuerza, no va a puesto al pantalón. La reinita a la fuerza, no va a puesto al pantalón. La reinita a la fuerza, no va a puesto al pantalón. La reinita a la fuerza, no va a puesto al pantalón. La reinita a la fuerza, no va a puesto al pantalón. La reinita a la fuerza, no va a puesto al pantalón. La reinita a la fuerza, no va a puesto al pantalón. la bandolera va Hipólito le toca le toca le voy a tocar la la dejaste a tu fiel marido la bandolera cuanto falta para la sierra si? si usted manda ahí buenas noches impera gracias bandolera bandolera 침 escuchito ¡Miau! ¡Miau! ¡No te escondas! ¡Tírame un beso! ¡Miau! 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 ¡Qué lindo! ¡Miau miau dice así! ¡Miau! 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 ¿Andas bien guapo con la camisa azul? ¡Todo por mí! y 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 ¡Gracias! 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 ¡Otra! ¡Ya la perdí! Aquí estaban diciendo la penca del maguey Estaban diciendo ¿Se la puede? ¡Gracias! ¡Gracias! a no no e e e y y y Bueno Robocop, vamos a dar el chance a Robocop. Yo me voy a ir. Sí, porque ya es algo noche y ya se siente el clima como a agüita. Este vientecito es de agua ya. Vamos Robocop. Si me dejas ahora no sería capaz de recapacitar. ¿Por qué ataste tu boca a mi boca? Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien a hoy me tiene enamorado. Eres tú, solo tú. Eres tú, solo tú. Cristin, saludos. Si me dejas ahora, mi espíritu se irá. Cabalgará noche y día sintiéndose soñador y quijote. Cabalgará noche y día sintiéndose soñador. Y tú que alcanza mi boca. Cabalgará noche y día sintiéndose soñador. Y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien ahora me puede ayudar o me condena Eres tú, solo tú Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien ahora me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Bueno, espero que les haya gustado la canción De José José, y ahora sí Ahí le va la canción que pidieron de mí, completita Aquí tienes las llaves de mi alma Puedes entrar a la hora que tú quieras Para que veas que hay alguien en el mundo Que pueda dar lo que yo quisiera Ya he tratado de arrancarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Yo no puedo quererte limpiamente Pero qué quieres que haga vida mía Pero qué quieres que haga vida mía Si el corazón no ve, tan solo siente Tus ojos, tu pelo y tu boca Los llevo Muy clavados en mi vida ¿Cómo pides que te deje vida mía Después que te entregué Toda mi vida Qué bueno, qué bueno Aquí tienes las llaves de mi alma Puedes entrar a la hora que tú quieras Para que veas que hay alguien en el mundo Que pueda darte lo que yo quisiera Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero si el corazón no ve, tan solo siente Tus ojos, tu pelo y tu boca Los llevo clavados en mi mente ¿Cómo pides que deje de quererte? Después que te entregué La vida mía Amanda Miguel te manda 10 dólares Aquí están Gracias Aquí están Amanda Miguel Gracias niña Amanda Miguel Por estos 10 dólares que me manda Sinceramente le doy las gracias Porque ustedes siempre están pendientes de nosotros En este lugar Y nosotros de ustedes Para agradarlos con estas canciones Para alegrarlos Para que no estén tristes Aunque no les podemos bailar Pero con las canciones Sé que ustedes se alegran Y pasan una tarde amena ¿Verdad? Aunque lo es un ratito Nada más que nosotros cantamos Pero tratamos Tratamos de dar lo mejor de nuestra voz A pesar que no tenemos micrófono Pero sí lo hacemos con el corazón De cantarles a ustedes Y si ustedes nos piden alguna canción Que no podemos Que no la tenemos muy estudiada Disculpen porque tal vez No se las podemos cantar Pero sí Pero sí tal vez Pero sí tal vez Pero sí tal vez Pero sí tal vez en otra ocasión Nosotros podemos cantarles Esas canciones a ustedes ¿Verdad? Así que muchas gracias Niña Amanda Miguel Y pasen unas buenas noches Y que Dios la bendiga Ok Bueno Gustavito Vamos a Todavía tenemos tiempito ¿Verdad? Todavía hay un set cada uno Y terminamos Y hicimos cantando Ajá Hicimos estado Sí, sí, sí Los Bocos practica las 25 rosas 25 rosas Que las practiqué Dice Amanda Sí, sí, sí Un té Lo más hermoso Que viví yo contigo Los detalles Las cosas Que te harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró Nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós Te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas De lo más hermoso Que viví yo contigo Los detalles Las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo Lo sin antes decirte Que el tiempo que duró Nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós Te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte No te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas No te juro que no te juro que no Ahí está Y de Luis Miguel Manzanero Una de Luis Miguel Luis Miguel ¿Se puede alguna? Luis Miguel Pero esa la canta Luis Miguel también va? No No Nunca la cantó Solo la canta de él Manzanero Pero Vamos a cantar otra Y quiero hacer otra de Camilo Otro día De Camilo Sexto La que le canto siempre ¿Cuál es la que le canto? Eres sueño Por luz del sol, volcán y tierra No te pasas Dejas huellas Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver Has vuelto, menina Alza tus manos Hacia Dios Que él escuche tu voz ¿Has vuelto, menina Has vuelto, menina Tus ojos reflejan el dolor y tu alma al amor, la huella de tu canto echó raíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises, Melina. Melina, si tu razón es tu país, donde el mar se hizo gris, donde el llanto ahora es canto, el cuento me ilumina, alza tus manos hacia Dios, que le escuche tu voz, la, 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 cuento me ilumina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma al amor, la, 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 la huella de tu canto echó raíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises, Melina, Hay esta complaciendo Camilo Sesto para a Catalina Martínez A ella le gusta la música de Camilo Sesto Así cantadita y calmado, con paciencia y con buena letra bueno ya es algo noche ya se van a retirar acá para todos los personales, para todas las personas que están conectadas al canal de Dimas en Salvador ellos buenas noches, para mí ha sido un gran placer, pues es muy tarde, pero si una callecita o dos, les he cantado espero haber un día que les voy a cantar todo el repertorio que ustedes quieran, oigan ok, saluditos especiales ahí, para la esposa de Don Dimas, la hija, la hermanita también ahí, bendiciones para todos también, también este, también este, la hernita, hay bendiciones para toditos, para toditos también ahí órale Chino Nelson, saluditos especiales ahí para tu bella, el viejo, ahí nos vemos a Rábano bueno, saluditos, bueno, bueno, gracias yo me retiro es por esto, porque yo tengo un compromiso de ir a repartir, o tenemos un compromiso con Reina ir a repartir una comida, o sea, cada 15 días, o sea, dos veces por el mes, le damos a los indigentes Dr. Dan dice bendiciones, dice Dr. Dan, para todos así es que a nosotros nos mandan a la comida para que nosotros lo retiremos saluditos a todos los que han estado conectados con Don Dimas en Salvador así es que trabaja este canal siempre, primeramente por Dios y los likes que ustedes dan cada uno de los suscriptores y suscriptoras saluditos muy especial para la niña Catalina Martínez, Estelita Smith, la niña Blanca Molina María Marín, la hija de Don Dimas, la hermana, y Yanina Cabrera, Yesenia Cabrera, la niña María Elena niña Irma, Don Eliseo, Martita Jiménez, y Amanda Miguel, la niña María 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 ya había dicho, la niña Sonia y la niña Irma, no, Mirna, ¿cómo es? Mirna, ¿ha apellido qué? Acevedo 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 Ay, Don Lisito Don Jesús Don Jesús Don Jesús Rodríguez Don Jesús Rodríguez Don Jesús Rodríguez siempre con el corazón dispuesto ¿verdad? para ustedes todos los días están pendientes del canal de Lima de Salvador y esperando que siempre le estén apoyando con los likes ¿verdad? es bonito eso estar compartiendo los likes los en vivos pues todos aquí con buena armonía y con buen sentido del humor ¿verdad? para que todo esto salga muy bien, muy chivo como buen salvadoreño lo decimos ¿verdad? muy chivo, muy estuani muy peli esperando que también ustedes estén pasando esta linda noche y esta linda tarde que finalizamos acá en El Salvador ¿verdad? gracias y cuídense que el sistema lo mantenga con buena salud a todos, más que todo a la familia de Lima de El Salvador cuídense mucho, besos y abrazos gracias Gustavito, gracias excelente, Robocop dos canciones y nos vamos gracias Gustavito gracias y nos vamos si quieres así nos terminamos acá, como tú quieras Robocop, el mero mero ¿qué te dio por andar vestido este día así Robocop? así me he visto yo todo un artista si me llega, me llega Robocop ha venido hoy bien así a los artistas a los artistas de Hollywood como que fueras un cantante de esos raperos ajá, cabales y lo bueno es que la camisa resalta la que andas adentro ajá, estilo rapero como te podría decir ajá bien plantoso bien plantoso como siempre va Robocop vamos Robocop así como nos gusta andar de ese embuche y ahorita voy gracias por su like señores gracias, gracias, gracias se les agradece me gusta todo lo tuyo todo me gusta de ti las cosas que me enamoran y me hacen dueño de ti me gusta todo lo tuyo todo me gusta de ti las cosas que me enamoran y me hacen dueño de ti tu frente tus ojos y tu mirar y tu rítmico andar el dulce sortilegio de tu besar me gusta todo lo tuyo todo me gusta de ti las cosas que me enamoran y me hacen dueño de ti tu frente tu cara y tu rítmico andar el dulce sortilegio de tu mirar cantando quiero decirte lo que me gusta de ti las cosas que me enamoran y me hacen dueño de ti tu frente tu cara y tu rítmico andar el dulce el dulce sortilegio de tu mirar me gusta todo lo tuyo todo me gusta de ti las cosas que me enamoran y me hacen dueño de ti eso Robocop hasta el final o septiembre espero que les haya gustado la canción mira Robocop que te pasó el sábado que no ganaste como fue eso que perdiste la competencia ya nos contaron que te pasó decinos me pusieron a Joel Joel es algo que este quizás baila mejor que mi o sinceramente yo lo vi bailando a el porque me pusieron a mi a Cerrucho y a Joel a los tres a Cerrucho te lo acababa rápido a Cerrucho pasado lo hacía pero a Joel no Joel hasta estuvo bailando con Cerrucho así tipo no sé no sé como como agarrado como abrazado rarosos bien rarosos bien rarosos Deborah Mello ahí está mi Robocop dice la verdad que nosotros yo siento que di el todo por el por el todo hubo jarán ahí quizás no sé por lo menos un empate no sé ahí la decisión de la gente es la decisión de mí entonces sinceramente le di la mano a Joel tranquilo no baila con ningún hombre dice a cabal almita saludos saludos gracias por su like almita le di la mano le di la mano a Joel tranquilo vaya a él él ganó tranquilo yo salí tranquilo y me quedé tranquilo bueno la chancla la chancla quieren acá la chancla quieren vaya pues me importa dice si te amé fue por pasar el rato ahí te mando tu mugre retrato y ya no quiero saber más ya no quiero saber más de ti tú eres la chancla que yo dejé tirada en la basura a ver quién te recoge primero dios primero dios será muy buey bueno bueno que me vaya bien será muy buey el que por ti se enoje bueno bueno sí poco me importa que me quieras o no bueno bueno que me quieras o no bueno bueno que le vaya bien vueltas la venga quedaste libre mujer y fiel y pirana quedaste libre y muy soberana mujer ingrata tú has sido la espina que lastimabas a mi pobre corazón que lastimabas a mi pobre corazón ya me despido mujer por diosera ya me despido mujer por diosera quedaste libre y muy soberana mujer indigna tú has sido la espina que lastimabas a mi pobre corazón que lastimabas a mi pobre corazón tú eres la chancla que yo dejé tirada en la basura a ver quién te recoge será muy buey el que por ti se enoje poco me importa que me quieras o no me importa poco que me quieras o no esta es la historia de la chica que se vino de su pueblo a buscar un futuro a la ciudad a la capital de repente encontró trabajo en una casa donde empezó a agarrar confianza confianza con los patrones de repente los patrones la vistieron la calzaron y comenzó la vida ella de una forma bien así a lo rica a lo rica pobre eso entonces ya no era ella la sirvienta sino que era la patrona de repente cuando ella iba para su pueblo se tenía que quitar los zapatos los tacones para ponerse las chanclas y poder pasar los ríos para su casa entonces con ustedes lo dejo a Robocop con la rica pobre vamos a ver, vamos a ver ya se le olvidó, que barbaridad la rica pobre y solo tenía que haber entrado hombre yo lo presenté no ha ido la letra ahorita se le ha ido la letra se me ha ido la letra es que la confundo con esta canción que acabo de cantar como me importa poco saludame Robocop dice Débora ahora voy aquí estamos Débora un saludito para usted grande, grande, grande un abrazote tremendo y unas canciones con amor para ustedes verdad sinceramente aquí vamos a cantar una canción que quizás no a todos les gusta verdad pero la vamos a cantar y vamos a decir como millonaria presume esa hora esa es la noticia de toda la gente que ya no te acuerdas cuando te ponías esas aguas largas de a cuatro por veinte que eres rica pobre que sueña despierta y te sientes patrona el día que te corran por tus malas mañas será lo que fuiste ranchera pajona ahora ya luces de mucho peinado las uñas las uñas los ojos tiznados andas presumiendo andas presumiendo lo que tú no tienes y tus hermanitos ya casi encuerados por ahí andas por ahí andas enseñando todo 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 eres rica pobre que sueña despierta que sueña despierta y te sientes patrona el día que te corran por tus malas mañas será lo que fuiste ranchera pajona ahora ya luce ropa americana que ni la rodilla siquiera te tapa ah con mini falda anda presumiendo lo que tú eras antes y ni las orejas te ibas bien lavada wow eres rica pobre que sueña despierta entraste de criada y te sientes patrona el día que te corran por tus malas mañas será lo que fuiste ranchera pajona gracias una más bueno la cruda pues para terminar la cruda Valentín mira que yo prácticamente reloj nunca he usado amigo así es de que no te sabría decir pero depende la marca si vale no te sabría decir cuánto vale un reloj como lo que me está diciendo Valentín con gusto te contestaría pero no nunca acostumbré a usar reloj andaba andaba chuña antes la ranchera pajona bueno sigamos la cruda hoy les voy a hoy les voy a comentar no hoy les voy a confesar a los que quieran oír que espantosa es una cruda se te afloja el corazón das aliento de dragón y por cierto fuera poco soy tu vieja y te regaña ahora viejo barrigón ya perdiste la vergüenza ahora quieres te pilón que te cure yo la panza surge ya tu menudito ya estamos en bonanza todos les echa mi alcohol la quincena no me alcanza ay hijos míos si borracho te ofendí soy tu vieja síguete emborrachando mis hermanos yo conozco todos los resumideros de México en México y miren miren lo que les voy a decir ahí les voy ahí les voy oigan cuates por favor con hipo va sí oigan cuates por favor cuando falten a su casa píntense un gran moretón háganse los enojados échenle culpa a la poli de ese dos o tres reatazos en medio de la quijada hay que la vieja se apure se le ablande el corazón le dirán tu papacito perdóname ya el cortón al cabo nada me importa yo le haré a la bandería chambiaré de noche y día pero no no dejes a tu viejita todos les echa mi alcohol la quincena no me alcanza papacito de mi vida si borracho te ofendí soy tu vieja siguete emborrachando ahí está eso Robocop bueno aquí vamos a terminar esta noche estuvo Robocop con nosotros te quieres despedir de las cámaras Robocop así es ahorita este ya terminamos Jordan saludos espero espero que les hayan gustado las canciones tenemos que canciones que estudiar y grabarlas en la mente para poder cantárselas quizás quede en deuda con usted don Eliseo 40 y 20 y quizás con otros también pero yo creo que solo con esa porque las llaves de mi alma se las canté después verdad entonces solo con esa tengo que practicar las 25 rosas pero no sé con quien la quieren si la quieren son dos canciones de esa porque una que dice hoy con esta 25 rosas he venido a demostrarte he venido es una canción muy bonita que tengo que practicarla y la otra y la otra es las 25 rosas de como se llama ese artista hombre pero si las vamos a ir a escuchar a la casa ahorita porque ahí las tenemos ahí las tenemos pero no no las hemos escuchado estos días Daniel Matías déjame tu like por favor amigo gracias y ahora les digo no es esa dice no es esa que le cantaste es la otra es la otra bueno pero haces lo posible robocard haces lo posible tratar de complacer a tu gente si así es trato de complacerlos a todos y sinceramente díganme como se me oye la voz como se escucha la de Joan Sebastián dice la de Joan Sebastián bueno nos vamos a quedar hasta acá un saludo para todos un saludo para don Eliseo doña Irma doña Amanda Miguel doña Catarina este don money money este las hijas de don Dimas Amanda Miguel que te mandó ahorita Amanda Miguel ya la saludo ya la voy a saludar ok yo creo que es aquella que dice son doce rosas no son veinticinco rosas son doce rosas ajá mañana primero Dios entonces ya las vamos a ir a escuchar para para a ver si las podemos cantar mañana este sinceramente les doy las gracias a todos a todos a todos los que me han estado escuchando hasta los que quizás no les gusta esta voz verdad pero sinceramente lo se es con mucho cariño luego con mucho cariño para para que ustedes estén activados para que ustedes se alegren y como les digo quizás no todos agradamos con esta con estas canciones pero de eso tratamos de eso tratamos de agradar a la gente y agradarlo a nosotros verdad y alegrarlo alegrarlo mucho y decirles a todos los que están conectados maría elena santo este como dije don money don don este señor taxi señor taxi y otros que no no me acuerdo ahorita no me recuerdo ahorita no sé si hay uno de apellido rodríguez también le mando saludos grandes 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 y a todos los que estuvieron conectados un abrazo grandote y mañana estaremos en este lugar otra vez para poder para que ustedes pidan sus canciones muchas gracias 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 y pasen una buena noche bueno a las hijas a las hijas de don dimas y a todos a todos a todos verdad bueno gracias robo a su hermana y a todos ok bueno estuvimos desde la plaza libertad tuvimos el en vivo hubo de todo platicamos chistamos y por supuesto cantamos nos vemos el día de mañana si dios lo permite pasen buenas noches saludos a todos gracias bendiciones salud